Eh... Eh... Uh... Uy... Hola amigos de YouTube ¿Cómo están? Aquí el junior con otro nuevo video Amigos míos a pesar de que estamos en enero Estamos saliendo últimamente desde el día 8 de enero Y... Bueno, yo a la... Ya estoy... Estoy un poco ronco porque El día de ayer salí de Chunta Y no sé Creo que lo voy a poner Y estuve gritando demasiado Así que pues Ahorita estoy un poco mal Pero pues vamos a ir recuperando Y bueno también voy a hacer un video de Chunta Que me voy a estar pintando y todo Y me voy a vestir y todo Y ya van a ver como va a salir Este rollo Ahorita en estos momentos estoy solo Es que si entendí la referencia Bueno lo que este Se me ocurrió una idea Ya que hoy tengo mi día libre No estoy trabajando Bueno hoy no fui a abrir mi negocio Y se me ocurrió una idea ahorita que estaba yo lavando mi ropa Dije yo Voy a grabar un video De haciendo comida Agua Voy a ir a comprar los materiales Y todo Y mis materiales Los ingredientes que va a llevar Los huevos Y van a ver como los voy a estar tratando Y todo Así que Vamos a dar Bueno amigos Ya estoy en mi casita Aquí están Aquí están los Los El mandadito Los tomates Aguacate Cebolla Un chilito Y por supuesto Los huevos Bien amigos Bien amigos no se si me alcanzan a ver Pero Vamos a empezar Con esto Así que bueno Vamos a empezar con los huevos A frir los huevos Para revolver En este caso yo voy a agarrar dos Hay que estar preparado La sal La sal primero La sal Bien amigos Como verán Ya hice En total hice tres huevos en torta De dos Ahorita voy a A proceder A hacer lo que es El tomate Voy a poner la sartén Para que ya se vaya cociendo Bueno en lo que está cociendo El tomate Voy a partir esto En cuadritos Para que Porque así es Bien amigos Voy a poner los huevos Aca Está muy bueno Está muy bueno Lo que si está muy Muy picocito Si Pero es que No se si le pongo más sal Así que Ya en un ratito Otros diez minutos más Y Ya quedó Y yo creo que me voy a servir Un poco Porque voy a tener que comer Cuando venga la jefa Así que Nada más un poquito Y Ya está ahí Nunca falta la coca Amigos Nunca falta la coca Y bueno amigos Si les gustó Ya saben Denle like Comenten Suscribanse Y bueno Vamos a estar Ya últimamente Subiendo videos Así que No olviden suscribirse Compartan Y Nos vemos Hasta la próxima Bye